¡Tu cabeza! Sobre todo la primera y segunda, que son con el actor Macaulay Culkin, que trae una de las mejores interpretaciones actuales en niños en Hollywood con el personaje de Kevin, que junto con un tremendo guión y dirección, traen a la vida una historia bastante entretenida y divertida acerca de un niño, que como su título original lo dice, está solo en casa, después de que su familia le olvida al salir de vacaciones por las prisas y queda aislado de su familia por un tiempo hasta que estos puedan volver. Esto nos provee de momentos sumamente graciosos al poder ver a Kevin experimentar por un tiempo la libertad que cualquier niño quisiera tener a esa edad, de poder hacer lo que quieras, cuando quieras y como quieras, sin la supervisión de un adulto que te esté vigilando o diciendo que puedes o no hacer. Esto es pura diversión hasta que Kevin se da cuenta, poco a poco, que los ladrones de casas le están echando el ojo a la suya, que espían al saber que la familia estaría de vacaciones por las fiestas, pero no tomando en cuenta que Kevin estaría ahí en casa para resguardarla. Es así que Kevin defiende su casa, pone ingeniosas trampas para los ladrones y a su vez nos provee de momentos como estos. Muy buenos, muy, muy buenos, y nos deja ver el potencial reflejado en Kevin de ser tomado en serio por adultos que lo estaban, como suelen hacer, menospreciando de su capacidad para enfrentárseles, para defenderse y poder proteger su casa y a él mismo. Con este idealmente, esperemos qué significado existe detrás de esta primera historia, que podemos aprender del viaje de Kevin de quedarse solo en su casa por unos días, el sueño de muchos de nosotros al crecer, de experimentar esa libertad donde finalmente podamos hacer lo que queramos cuando queramos, y como esto, tal vez, no da respuesta a eso que en realidad más deseamos. Una vez que la película comienza, vemos como Kevin sufre de ser maltratado por su familia a su alrededor, de ser humillado, hecho a un lado y menospreciado en ciertos momentos. Con ello, una vez que su familia lo deja accidentalmente, cosa que de hecho Kevin deseó. Para Kevin esto no es nada más algo que lo que para estar feliz, de poder vivir su vida independiente, cosa que para ella significa básicamente ser un adulto. Aquí vemos dos pensamientos contrarios y muy reales en Kevin de lo que es para un niño quedarse solo en casa, que habla de hecho mucho de la naturaleza de cualquier niño, que es tanto algo que desea como algo que teme. Esto es algo que todos cuando somos pequeños vivimos de primera mano. Por un lado, el deseo de querer explorar el mundo, ser libre de tus padres y poder hacer lo que quieras. Y por el otro, del miedo provocado de no saber cómo funciona este, de la desconfianza de las personas y el no saber que por tu tamaño y fuerza tal vez no puedas defenderte de las personas o del mundo allá afuera. La película me encanta en este hecho que está filmada de una forma que reconoce esto en Kevin. Está compuesta desde su perspectiva en todos los sentidos, desde la cámara a su altura en todas las escenas, desde la amplitud en los encuadres para dar ese sentido de espacios más amplios y que es más pequeño, hasta en la manera que desde su perspectiva vemos lo que vería Kevin, volteando muchas veces hacia arriba y viendo los techos, dando reconocimiento constante de que estamos siguiendo a un pequeño en su viaje de descubrimiento del mundo, de lo que nos trae escenas emblemáticas como estas. En estos días en su soledad lo vemos pasar a mi parecer por dos etapas bien marcadas. La primera de ellas siendo la fantasía de la adultez, donde lo vemos hacer todo aquello que siempre quiso hacer pero nunca pudo hacer por sus papás, sus hermanos, sus tíos o cualquier otro miembro de la familia que a sus ojos lo estaban limitando. De vivir la falsa realidad de la adultez al pedir pizza, comer helado cuando quiere, viendo películas todo el tiempo, de poder lanzarse por las escaderas desde una tabla de trineo y hacer todas estas cosas que cree que siendo adulto tienes la libertad de hacerlas cuando quieres. Además, con el fin de sentirse más parte de este mundo de adultos, comienza por comportarse como uno, a imitar los comportamientos de cualquier adulto promedio, tal vez por las costumbres y maneras que veía ya en todos los adultos a su alrededor. Después pasamos a la segunda etapa, la venganza a los adultos. Una vez que los ladrones se enfrentan con irrumpir en su casa, vemos que primeramente se asusta, lo cual es muy normal en cualquier niño, como ya discutimos hace poco, pero que después obtiene ese sentido de responsabilidad y audacia suficiente para hacer frente a la peor pesadilla que cualquier niño que llegue a quedarse solo en casa puede imaginar, tener que lidiar con extraños y ladrones. Y que tal vez por las películas que veía, por no tener un sentido tan claro del riesgo que supone enfrentar a dos adultos, fácilmente toma la responsabilidad de protegerse no solo a él mismo, sino a su propiedad entera. Aquí con las diversas e ingeniosas bromas de Kevin, vemos la venganza a los adultos representada, la imaginación de cada niño y la satisfacción de vengarse finalmente de que los adultos que de pequeños llegaron a menospreciar la capacidad que teníamos, cosa que me gusta mucho en Kevin, que aún siendo un pequeño de 8 años y no entender mucho del mundo y cómo funciona, sí es sumamente inteligente y astuto en engañar a estos dos ladrones hasta la humillación. Pero obviamente esta es una exageración de la realidad, si bien no es la capacidad de un niño en poder crear tales ingeniosas bromas, sin la forma en que es casi caricaturesca con efectos de sonido, en la forma en que los ladrones sufren deridas graves que incluso a veces, la verdad, deberían ser mortales, si no lo son. Pero creo que aquí el punto de la película es mostrarnos con todo que lo que Kevin ha experimentado, que mientras sí es vivir una vida solo, no significa exactamente que sea la vida de un adulto real, que es una forma algo sobresimplificada de ver las cosas cuando eres niño, De nuevo, la fantasía de la adultez. Aún así, más importante, creo que para este punto de la película, Kevin ha aprendido a ser una persona, si bien no madura, si autosuficiente y responsable, que acepta que también él no ha sido el mejor hijo o hermano, y que comienza a sentir más profundamente la ausencia de su familia. Al comienzo de la película conocemos al vecino, el viejo Mark. Misteriosamente, en un principio parece ser una persona en quien Kevin no puede confiar, pero que después nos percatamos que en realidad solamente es un vecino solitario, que está solo en su casa, así como eventualmente lo está Kevin, y que ha fallado en solucionar problemas que tuvo con su hijo, razón por la cual se encuentra solo en estas épocas navideñas, que tiene miedo a hablarle y solucionar las cosas. Es entonces que Kevin hablando con él, comprende que la madurez real no va a venir de que él crezca a ser un adulto, al darse cuenta que, como es evidente, los adultos también cometen errores. Muy ilustrado esto a lo largo de toda la película, mostrado con la alta incompetencia de guardias de seguridad, de sus padres al olvidarse de él, de policías y muchas más personas, pero que aún así, adultos como Marley demuestran que muchos tienen buenas intenciones y buen corazón. Creo esto le provee a Kevin de mucha confianza en su enfrentamiento con los ladrones, al darse cuenta de que mientras él tenga 8 y otros adultos 80, que tal vez no son tan diferentes, que los adultos también sufren miedo pero que la diferencia está en qué haces con eso, tengas la edad que tengas. Finalmente, Kevin aprende que una adultez en realidad sana y madura no se trata de la capacidad de poder estar solo, sin que nadie pueda detenerte, deslizarte por las escaleras, de comer todo el helado que quieras, o simplemente no ser fastidiado por lo molesto que tu familia pueda hacer. Que mientras puedes ser divertido por un tiempo, estar aislado no es tan divertido como inicialmente podríamos pensar, si no puedes disfrutar de la gente que quieres, de tu familia y las personas que te rodean, de la cercanía de aquellos que, aún imperfectos, están ahí para ti cuando los necesitas. Al final de la película creo que hay un mensaje importante acerca de cómo la mayoría es verdadera, no está determinada en la edad que tengas. Que este espectro que hablamos de, en un lado el miedo a accionar, y en el otro el deseo de cumplir las cosas, están todos, pequeños pero también en grandes, en niños y adultos. Y que no deberíamos menospreciar a los niños como hacen muchos adultos, ya que bien podrían ser capaces de quemar nuestras cabezas, y lanzarnos planchas a la cara con tal de defenderse. Ok, un poco exagerado, pero ustedes entienden mi punto. Además, que buenas trampas, y poco se habla de la tremenda interpretación de estos dos. En conclusión, que los niños tienen muchas capacidades e inteligencia como cualquiera, y que mientras siguen aprendiendo de la vida, no son muy diferentes a todos nosotros. Y ya no más quiero decir, que buena película para pasar el rato. Yo la disfruto bastante cada vez que la veo, y es una película, en esencia, como todos sabemos, navideña. Les deseo una feliz navidad, y un tremendo año nuevo, a todos los que estén viendo. Hasta la próxima, y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!